Y vamos a bailar el llanto del piano Y esto para que lo gocen mi gente de Santa Teresa de Agualiza Hidalgo El saludo va para Vegetta Alán, Guadalajara, Jalisco Tampores Suena que suena Estudio Pollo Records Sabor Y este es tu grupo Es correcto Saúl Hernández En Monterrey, Nueva León West Play, Nueva York Leuterio Mora Escúchalo Ana Hernández Hernández En Guatazas Altocam Hidalgo ¿Cómo la baila? El Gerardo de la Cruz Allá por San Juan de Ocotán Para toda mi gente desde Comate Veracruz Veracruz El Valle de Ocotla Veracruz Así se baila Esmeralda Martínez Copagosa Allán San Felipe Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo No olvides suscribirte a nuestro canal